Fantástico, fantástico. Y nombraste el corte psicomental, que entiendo es el segundo método que vas a compartir con nosotros. Danos un poco de contexto y vamos a aprenderlo. Sí, correcto. Mira, el corte psicomental es una herramienta muy poderosa también. Yo lo utilizo por lo menos cada 15 días en físico. Voy nombrando las herramientas. Ahorita voy a mover también la cámara un momentito más. Yo tengo una hojita a la cual le pusimos unas líneas. Lápiz, de preferencia. Si no tiene lápiz, pues puede ser bolígrafo, pero recomiendo más el lápiz con puntita de carbono. Se tiene unas tijeras. Ustedes después en casa retroceden el video y lo hacen con cámara. Me voy a ir muy rápido para que ustedes después lo repitan quien lo quiera hacer. Un limón. Tengo sal marina y hoja de plata o papel aluminio. Dependiendo del país donde estés, el nombre puede cambiar un poquito. Entonces, el corte psicomental es una herramienta que yo fui tomando de varios autores hace aproximadamente unos 30 años. Tuve la fortuna de estar en unos cursos de neurolingüística. De ahí podría citar como a 10 autores. Ahorita por cuestión de tiempo no lo haré. Pero esos 10 autores ya utilizaban el método del corte psicomental. En redes sociales me dicen, es que te lo copiaste de fulano. Es que lo hiciste igual que me engano. No. Lo que pasa es que todos lo tomamos del compilatorio de información de todos. Bueno, en este corte se trata de poner, yo pongo nueve líneas aquí, las nueve líneas, pero esto es una simbología mía. Nueve significa nuevo o nueve dimensiones. También en las mitologías aztecas decían que cuando la gente moría, los inframundos se encontraban en nueve niveles abajo de esta dimensión o bien al revés. Si lo veías desde el inframundo, llegar a la supremacía eran nueve niveles. Quien le quiera poner dos niveles, quien le quiera poner aquí nada más unos dibujitos o algo así, es totalmente libre. Bueno, en este método la gente se debe centrar en lo que quieres reprogramar, en lo que no te está gustando de tu realidad o que estás percibiendo ciertas sensaciones, ciertas emociones que quieres cambiar. Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, una quiebra económica, por ejemplo, una quiebra amorosa, un problema familiar, un problema económico, un problema espiritual o. Que pudieras tener, como te diré, hasta lo voy a decir tal cual. Si crees que te hicieron un hechizo, un mal de ojo o que te hicieron algo, tú puedes ahí en el corte psicomental ponerlo. Entonces, vamos a iniciar. Voy a mover un momentito aquí la cámara para que se vea lo que voy a hacer en mi escritorio. Bien, ahí me están viendo ya mi pantalla. Voy a hacer un poquito más. Ahí está. Bueno, por ejemplo, yo inicio y antes ponía mi nombre completo, fecha, día y hora. Ahora nada más yo digo Alex, porque sí me gusta llamarme. Digo aquí y ahora. Ahí pongo el aquí y el ahora. Sí, esto significa aquí es el lugar, ahora es la fecha. Alex es mi nombre y esto es como un contrato conmigo mismo. Yo aquí, igual que en el método anterior, no tengo por qué invocar seres superiores, maestros ascendidos y nada de eso. Respeto a quien lo quiera hacer, pero en mi caso yo lo hago desde mi perspectiva porque este es mi nuevo computador. Aquí está mi tablero. Voy a jugar con él. Entonces pongo aquí abajo. Esta es la zona de corte. Pongo rompo, cancelo, elimino, formateo y transmuto. Dos puntos y seguido. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí una lista. Voy a poner nada más cinco ejes que yo quiero compartir en este momento. La gente puede poner aquí 10, 20. Le puedes poner más hojas para abajo. Lo puedes hacer más grande. Le puedes utilizar el reverso para que tú continúes. Pero ahorita, por temas nada más didácticos, vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco temas. Estos cinco temas, como nuestro algoritmo mental neurolingüístico, se supone que le vamos a quitar códigos. Por lo tanto, yo arriba debo poner el nuevo código, que es creo, materializo, pongo en marcha y disfruto dos puntos. Esta frase encabezante, al igual que esta otra, ustedes la pueden todavía manejar más, porque en mis cursos a veces le cambio. No, no me la aprendo de memoria. Aquí abajo puedo poner rompo, cancelo, elimino, formateo, saco de mi realidad, elimino de mi ser. Dos puntos y seguido. Y a veces acá arriba le pongo creo, materializo, pongo en marcha, traigo a mi realidad y genero disfrute de y dos puntos. Entonces, esto es flexible, no está tatuado en piedra la metodología. Igual, uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Ahora bien, una vez que yo ya digo, bueno, yo ya previamente hice como un diagnóstico de qué quiero sacar de mi realidad. Por ejemplo, en el punto número uno, como yo me dedico mucho a la divulgación tipo influencer y demás, también en cierto momento llego a tener haters, llego a tener ataques energéticos, ataques físicos o inclusive un poquito de manipulación de mi psique mental, espiritual, sexual, etc. Entonces, yo voy a poner aquí ataque a mi ser, robo de mi esencia, clonaje de mi persona, implantes físicos o etéricos, interferencias, interferencias, interferencias y todo aquello que robo de mi ser, pues en el uno pongo libertad. vibración, vibración física, mental y espiritual propia, propia de mi ser. y pongo aquí, navego, navego por mi realidad a placer. Sí, porque se supone que estoy quitando ataques, robos, predaciones, implantes y demás. Entonces, aquí ya puse esto. Por ejemplo, en el punto número dos, voy a poner un caso real. Yo me encuentro haciendo una expansión de un proceso industrial y requiero inversionistas. Ya se hicieron todas las rondas, ya se hicieron todas las presentaciones, ya dijeron que sí, pero resulta y sucede que no se está dando todavía el contrato final. Y ya pasó más de tres meses y se va a venir abajo si no nos movemos rápidamente. Entonces, voy a poner esta parte empresarial que vamos a poner aquí, falta de decisión, decisión en invertir y materializar la expansión de mi empresa. ¿Sí? Entonces, esta falta de decisión en invertir y materializar la expansión de mi empresa, ahora lo voy a poner aquí el dos. mi empresa se expande como materializa y tiene éxito en su operación y genera usufructo en mí y los míos. Al referir a los míos, me refiero a mi clan. Puedo poner aquí entre paréntesis clan. ¿Quién es mi clan? Familiares, amigos, socios, mi entorno, gente alrededor de mí. Ahora, tres. Puede que alrededor de mí haya envidia. Puede que yo mismo esté generando rencor. puede ser que esté vibrando en el desamor. Desamor. Puede ser que yo mismo estoy generando quizás también la la posibilidad de que me manden un hechizo. Hechizos, conjuros, amarres, este, brujería, maleficios y todo aquello que distorsione mi realidad y mi ser. Entonces, muchos de los problemas que vivimos a diario es porque le damos cabida a estas cosas. Entonces, si ya no le vamos a dar cabida a estas cosas, vamos a eliminar todo esto. Entonces, aquí voy a poner el cuatro. Felicidad, felicidad, placer, reír, disfrute y crecimiento personal. Ahí tenemos ya el cuatro antagónico a esto. Sí, el, así es el cuatro, perdón. Déjame ver. Ah, no, este es el tres, nada más que ya me brinqué aquí. Bueno, no pasa nada, ahorita lo corregimos. Este es el tres y vamos a escribir el cuatro. Bueno, en el cuatro puedo tener algún tema de salud que quiero corregir. Entonces, acá ponemos enfermedad. Últimamente he tenido un poco de incomodidad en la vista, visión deteriorada. He traído un poquito de cansancio, cansancio raro, porque no, no es normal, no es porque haya tenido un día muy fatigoso y entonces en el cuatro voy a poner salud, salud corpórea y mental por mi propio ser en armonía. armonía para mí significa música, significa esa correcta desplazamiento y demás. Y en el cinco voy a poner por ejemplo entidades maléficas, entidades maléficas, arcontes, yo he definido en mis programas arconte como una actitud, no como un ser, o sea, el arconte es aquel que te quiere controlar, que te quiere someter a sus caprichos y eso puede ser inclusive a veces tu pareja, a veces tu padre, tu madre, tus hijos o en ocasiones puede ser un ser multidimensional que viene aquí nada más arcontear le llamo yo y parásitos, parásitos. Entonces acá en el cinco pongo mi campo morfogenético activado en poder puro. Para mí el campo morfogenético es todo ese campo que está alrededor de nosotros que puede ser lo que le llamaban el aura, le pueden llamar todo lo que hay alrededor del espíritu, alrededor del cuerpo, etcétera. Bueno, pues este campo morfogenético está activado, por lo tanto está limpio y en poder puro es porque está vibrando alrededor de mí, nada con ese campo activado, ni entidades maléficas, ni arcontes, ni parásitos pueden estar operando en mí. Puede que tengamos parásitos intestinales, puede que tengamos muchos otros parásitos, pero por el momento al menos aquí yo ya los los estoy eliminando su acción en mi cuerpo, en mi psique mental. Una vez que tenemos esto vamos ahora a proceder a cortar aquí voy a acomodar un momentito la cámara, un poco más atrasito para tener más angular y entonces pongo el papel aluminio y empiezo a hablar en voz alta o en voz baja o en silencio, pero la parte de corte digo rompo, cancelo, elimino, formato y transmuto de mi realidad, ataques a mi ser, robo de mi esencia, clonaje de mi persona, implantes físicos etéricos, interferencias y todo aquello que robe mi energía. Obviamente aquí me estoy refiriendo a tanto en lo personal, físico, mental, sexual, etcétera. Dos, falta de decisión en invertir y materializar la expansión de mi empresa. Tres, envidia, rencor, desamor, hechizos, conjuros, amarres, brujerías, maleficios y todo aquello que distorsione mi realidad y mi ser. Por ejemplo, se pueden poner nombres de otras personas. Si tú sientes o crees que el ataque ha sido ya muy directo, tú puedes poner de la envidia de Josefina Romero por el coche que compré. ¿Por qué? Porque lo está sintiendo y aparte lo externó. Ahora, cuatro, enfermedad, visión deteriorada y cansancio raro. Ahí yo ya puedo ponerle hasta si tengo un diagnóstico médico, ponerle ahí la parte de la enfermedad y el problema de tal, 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 tal. Todo se puede poner más y lo puedes seguir escribiendo en la parte trasera o pegar la extensión. Cinco, entidades maléficas, arcontes y parásitos. Entonces, ahí ya yo empiezo ahora sí a cortar. Se van a cortar una a una estas líneas. Aquí, cada una de estas líneas se van a ir cortando y de abajo hacia arriba vamos a hacer como una especie de falda hawaiana. Ahí la estoy empezando a hacer. Y lo importante es que tú estás aquí verbalizando, mentalizando todo esto y estamos generando este proceso. Ya ustedes lo cortan con más calma en su casa bastante bien. Yo lo estoy haciendo aquí muy esquemático representativo. Se cortan estas líneas y se van a dejar caer aquí en el papel aluminio. te vas a quedar con la parte del cabezal. Este cabezal se va a activar ahorita en un momento más y este papelito que cayeron ustedes van a poder seguir cortando las nueve líneas se quedaron aquí también. Puedes seguir cortando antes o después el orden no altera el producto. Tú puedes cortar una por una las líneas con más calma y las partes de abajo van a caer aquí. Hacemos una bolita de papel comprometiéndonos con nosotros mismos a desinstalar. Acuérdense que en computadora también le llamábamos cuando ya teníamos que quemar un algoritmo pues igual aquí vamos a sacar estos algoritmos. Tengo mi vela prendida este hay que tener aquí una vela desde el inicio la activo con mi ADN hay que recordar que parte de la parafina se parece mucho a la celulosa y la celulosa en nuestro cuerpo por lo tanto extiendo mi voluntad y ahora contrario a la religión cuando ponía las velas para arriba pues ahora voy a poner la vela inclinada y le dejo caer parafina aquí diciendo todo esto sal de mi realidad sal de mi vida sal de mi cuerpo. Utilizo un encendedor o bien un palito un moldadientes dicen en algunos países y le enciendo aquí fuego hay que tener precaución nada más por temas de seguridad que no vaya a haber nada que se les prenda ahí en la casa y esto empieza a arder cuando yo le empiezo a prender fuego suelo tomarle fotografía este o bien filmación en cámara lenta y empiezo a ver pues no se imaginan han salido rostros bien definidos han salido figuras formas y demás utilizo la sal de mar y empiezo así sal de mi realidad sal de mi cuerpo sal de mi casa sal de mi ser sal de todas mis dimensiones y ahí empieza a a escucharse un montón de tronidos escuchen todo lo que se está ahí quemando esto va a nuestro psique mental por eso se llama corte psico mental y finalmente cuando ya esto casi termina de arder le podemos dar un poquito de vueltecitas con el lápiz este corte yo lo he hecho para empresas para grupos de trabajo para grupos estudiantiles y demás funciona muy bien una vez hice un corte psico mental con más de 80 estudiantes donde todos ellos traían problemas en su casa con su familia con sus hermanos y había jóvenes con lágrimas en los ojos en el momento que estábamos quemando porque todos lo metimos a una fogata y ahí lo teníamos ustedes que nos van a escuchar los terapeutas lo pueden aplicar con su propio cliente su paciente y después con el limón terminamos ahí vamos a que vean un poquito estamos ya terminando de quemar esto significa para nosotros el fuego a nivel de esta 3D pues significa ya terminar hasta ahí la sal y el limón hace una reacción electroquímica hay que recordar que se ha demostrado que mucho de la actividad parasitaria psíquica lo que llaman fantasmas y demás opera en el rango electromagnético por lo tanto la sal y el limón hacen un movimiento electromagnético y finalmente esto se va a ir a la basura lo vamos a sacar de preferencia de la casa se va a ir ya a otro lado y nos vamos a quedar con el cabezal el cabezal es esta parte ahora la vamos a activar vamos a poner aquí también nuestra vela voy a mover esto para acá y yo lo llevo a nivel de mi pecho como si fuera un nuevo contrato y digo Alex aquí y ahora creo materializo pongo en marcha y disfruto libertad vibración física mental y espiritual propia de mi ser navego por mi realidad a placer dos mi empresa se expande materializa y tiene éxito en su operación y genera usufructo en mí y en los míos mi clan tres felicidad placer reír disfrute y crecimiento personal cuatro salud corpórea mental en mi propio ser por mi armonía cinco mi campo morfogenético activado en poder puro y entonces lo cierro yo lo le soplo así como cuando la gente va a Las Vegas a jugar este porque va a llevar mi ADN lo doblo con mucho cariñito lo pongo en un lugar que lo pueda leer de vez en cuando o lo porto aquí o lo meto a mi cartera un cierto tiempo cuando ya hayamos terminado pues se van a ir cerrando las cosas y la vela de preferencia pues se tapa con algo para que ya se apague ahí en ese momento ya se apagó y vamos a tener ya pues todo aquí nuestro tablero de programación que volver a regresar a la realidad y esto el cabezal lo leo en la mañana en la tarde y sobre todo lo imagino lo imagino si yo estoy aquí hablando de mi libertad me siento libre pero también me siento responsable de mi ser si estoy hablando de mi empresa ya en las nuevas sedes donde queremos operar materializar estoy escuchando a los trabajadores estoy escuchando la maquinaria estoy viendo los trailers salir por allí entrar por ahí bastante fuertes bastante sólidos bastante seguros y el usufructo veo felices a la gente veo me veo feliz a mí mismo y veo a mi clan sintiendo esa vibra muy bonita si estoy hablando también por ejemplo de salud pues me veo en un campo de golf jugando con mis amigos me veo de vez en cuando saliendo a caminar a correr y haciendo ejercicio y sintiéndome vigoroso levantándome sin fatiga acostándome dando gracias y también veo mi campo morfogenético expandido me siento expandido de manera que cuando llega cualquier mal vibroso que llegue a mi vida pues se desintegra entonces esto es en resumidas cuentas el método del corte psicomental acabamos de resumir un curso de cuatro horas en menos de veinte minutos eso te iba a decir que ha sido un lujazo tenerte hoy en el programa porque esto es un auténtico taller completamente dinámico y muy valioso sobre todo para aquellas personas que pongan en práctica este tipo de rituales este tipo de protocolos como esto que nos ha enseñado hoy y sobre todo que la persona tenga la certeza de estar movilizando desde arquetipos universales hasta procesos bioquímicos y fisiológicos en su cuerpo hasta quien sabe ya hablamos en el terreno hipotético lo cuántico o sea la creación cuántica a partir del efecto observador a partir de la posibilidad de colapsar la función de onda en partícula todo eso que cuánticamente es un misterio y que son dolores de cabeza para nuestros físicos tradicionalistas y puristas pues todo eso se está poniendo en marcha con este tipo de rituales por eso siempre todas las culturas las culturas iniciáticas las culturas más antiguas del mundo siempre han tenido rituales siempre porque los rituales movilizan multidimensionalmente y ya queda la constancia de la persona la certeza de la persona el compromiso de la persona todo eso por supuesto va a tener un impacto pero muchas gracias amigo Alejandro porque nos has dado un taller completo hay que tomar en cuenta que esto es una herramienta sumamente valiosa sí a mí me da mucho gusto compartir esto hace poquito tuve una experiencia muy interesante me dice una amiga que estaba yendo a un curso con un pues un terapeuta y que a la mitad del curso puso exactamente el método que acabo de describir yo pero pero él no referenció a nadie ni el mío ni el de X ni de YZ sino que lo atribuyó como él y me dijo oye no es acaso este mismo el curso tuyo con el limón la sal entonces le dije sí como no mucho de esto yo lo tropicalice de otros pero incluir papel aluminio limón la sal la vela etcétera eso pues sí sí es ya parte de mi autoría pero sin embargo tómenlo le dije porque yo yo sí lo digo en mis cursos tómenlo y divulguenlo si me quieren nombrar nombrenme pero eso es lo menos importante lo hagan entonces todos los que nos van a escuchar y lo quieran transmitir vuelvo a repetir yo esto lo apliqué inclusive a nivel grupal este en un seminario para estudiantes sobre todo era un seminario de fin de cursos donde decía repara tu vida así se llamaba el seminario repara tu vida y entonces en la actividad previa le dije a los estudiantes que les gustaría reparar y anotábamos en el pintarrón temas y el el gran colectivo era la relación con sus padres segundo la relación de pareja y tercero su economía entonces ok vamos a hablar y hacíamos ya un círculo todos cortando pues no me vas a creer ahí todos cortando los chicos con unos lagrimones así diciendo no pues que bien estábamos quemando se hizo una pata de hecho nos tuvimos que salir al patio porque por temas de protección civil no nos dejaban quemar dentro de los salones nos salimos al patio pedimos permiso a las autoridades nos pusieron ahí un barril y ahí los chicos arrojaban las hojas y después hicimos la activación del cabezal entonces tengo testimonios que después de dos tres años que hice estos cursos se me han acercado estudiantes ahí me abordan en algún centro comercial en algún lugar y me dicen profesor mire todavía lo traigo lo traigo y eso me da poder me tranquiliza se me quitó la violencia se me quitó la ansiedad el miedo a tener una relación sexual con alguien el miedo a amar etcétera y wow los chicos fascinados ¿cómo ves Tito? no es que es un instrumento muy poderoso porque desde el aspecto más sutil la persona está entrando en conciencia de aquello con lo que está lidiando que quiere transformar que quiere transmutar y entra en conciencia con aquello que quiere empezar a vivir y eso es algo que pareciera sencillo pero la mayoría de las personas que estamos viviendo en piloto automático no nos detenemos a pensar qué es lo que no quiero qué es lo que rechazo qué es lo que quiero transmutar en mi vida qué quiero transformar y qué es lo que quiero conseguir qué es lo que quiero catalizar algo tan básico como eso la mayoría de las personas no se lo plantean en ningún momento de su vida y este es un instrumento que te lleva allí pero con connotaciones mucho más poderosas como decía hace un ratito en lo que es mi punto de vista esto está moviendo desde arquetipos universales hasta una movilización bioquímica en el cuerpo de la persona así es así es Tito pues yo encantadísimo de que lo publiques en tu canal algo muy importante yo voy a compartir acá abajo en el cajón de descripción tu canal por supuesto todas tus coordenadas voy a colocar tu canal de YouTube voy a colocar tu dirección de Instagram también sí por favor en tu página web oficial también para que las personas vayan allí todo esto yo lo voy a compartir porque sé que muchas personas sobre todo los más comprometidos los que se quedaron hasta el final que hicieron toda la dinámica querrán saber más de ti y bueno ya muchos te conocen porque tú ya tienes bastante tiempo en el ámbito global del internet pero los que no te conozcan seguramente querrán tener tus coordenadas y yo con todo el cariño las voy a compartir claro claro y mira también este método lo he hecho para empresas juntamos a todo el grupo de empresas sobre todo que empieza a haber problemas de comunicación problemas de entendimiento y demás hacemos primero una matriz de situaciones y luego una matriz de soluciones y lo ponemos en papel hacemos unas cartulinas muy grandes y ponemos abajo rompo, cancel, elimino problemas interpersonales entre producción y almacén punto número dos la contabilidad que retrasa el pago de facturas y que genera ruido con los proveedores punto número tres la situación de que el encargado de seguridad se relaja y provoca incidentes en el personal cuatro, cinco, seis y luego en el cabezal ponemos las acciones mayor comunicación entre tales departamentos línea de producción siempre informando de esto con los proveedores línea de tal, tal, tal tal imagínate después lo publicamos en los pintarrones de la empresa y se hizo el ritual de quemar entre todos estaban directivos gerentes obreros vigilantes secretarias secretarios choferes y todo mundo dice ok ya lo entendí la empresa es un ser vivo la institución es un ser vivo entonces lo mismo aplica para personas en este caso lo apliqué desde mi persona lo pueden hacer la familia hice una vez una grupal familiar en el rancho estábamos ahí los abuelos los tíos y demás hicimos el corte y no me vas a creer en la noche todos tuvieron sueños lúcidos interesantes y todos todos tuvieron se movió mucha energía ahí en ese momento porque hicimos uno grupal como familia que interesante fíjate bueno estas son ideas ideas que todos podemos tomar y ponerlas en práctica con nuestras familias con nuestros entornos laborales sociales etcétera muy muy interesante amigo Alejandro ha sido todo un honor tenerte una vez más acá en este espacio no será la última seguiremos interactuando de mi parte profundamente agradecido Alejandro por tu presencia muchas gracias Tito a ti y todo tu público un fuerte abrazo desde México muchas muchas bendiciones a todos que todo les vibre bien en armonía con su propio ser y que todo siga adelante muchas gracias hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.